Muy buena gente, ¿cómo andan? Bueno, acá les traigo un nuevo proyecto para el canal. Vamos a presentarlo. No hay mucho para hacerle, pero a la vez hay muchos cambios que tengo en mente para hacerle. Así que, nada, les presento a la nueva integrante del canal. Vamos a presentar la nueva integrante del canal. Este es el Racer, con ya algunas modificaciones hechas por el dueño anterior. Que bueno, tengo algunas cosas para cambiarle y modificarle y emprolijar. Por ejemplo, todo lo que es el sector trasero, ya no tiene el asiento original. Este es el guardabarro original, pero recortado y adaptado a grosso modo en el asiento de atrás. Así que, el mayor trabajo va a estar en este sector, porque después la moto, salvo el manubrio, después está estándar. Ya tiene los escapes Bronco. Después está todo original, los carburadores originales. Pero bueno, vamos a tener que trabajar mucho con este sector de acá atrás. Tampoco tiene las luces, tiene adaptado esta luz. Acá detrás, con el porta patente que se gira. Este, del otro lado. También está estándar la moto. Vamos a ponerla un poquito en marcha. Para los que preguntan cómo suena los escapes Bronco. Igualmente, nada que ver cómo suena en vivo a cómo suena en un video, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerla un segundito en marcha. Hay que hacerle carburación, también. Pero bueno, todo con el tiempo, ¿sí? Así arranca hace dos días que no la ponía en marcha, cuando me la traje. Así que, en ese sentido, estoy contento porque la moto arranca bien. Hay que hacerle algunos pequeños detalles. Pero bueno, bueno, gente, así les presento el nuevo proyecto de este canal. Espero que les guste. Vamos a ir haciendo algunos videos. No hay mucho, pero como les decía recién, hay mucho para emprolijar. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video. Y le damos comienzo a este nuevo proyecto.